Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en el terreno de las Corts en la vigésimoquinta jornada del Campeonato Nacional de Liga. ¿Qué? ¿Aplaudimos o miramos a la cama? Se efectúa el sorteo del campo entre los capitanes César y Muñoz. Los jugadores locales llevan brazalete negro por la muerte del antiguo jugador Walter. Se inicia el encuentro en un ambiente de expectación y nerviosismo. César efectúa un magnífico avance. Su centro es impecablemente rematado de cabeza por Vila. ¡Gol! Un pase retrasado de Molovni es recogido por Olsen que de durísimo tiro de izquierda establece el empate. La reacción azulgrana es inmediata y el juego adquiere gran emoción. Basora lanza una falta contra la portería madridista y César, de preciso remate de cabeza, consigue el segundo gol azulgrano. El madrino se desanima y ataca intensamente mientras las líneas defensivas del equipo local no muestran la seguridad de otras ocasiones. A los 39 minutos un centro raso de Molovni es débilmente rechazado por Velasco y Arzuaga cruza imparablemente el nuevo empate. Basora en una escapada llega hasta la meta contraria y pasa a Vila que avanza rápido. El delantero banzelonés remata desde lejos. El portero madridista se le escapa al balón pero consigue hacerse con él. Ha pasado o no ha pasado la línea. He aquí el inevitable gol fantasma. En el segundo tiempo César, en brillante esfuerzo individual, esperando la salida del metalonso, consigue para el Barcelona el tercer gol. Ofrecemos a ustedes la jugada en dos tomas distintas. Quince minutos antes de terminar el encuentro, nuevamente César al recoger un preciso centro de Basora consigue el cuarto tanto. Barcelona 4, Madrid 2.